hola a todos y hola a todos soy jc bienvenido a otro vídeo de super mario maker 2 ok mi gente hoy vamos a jugar un nivel que muchos de ustedes me pidieron para jugar y es extremadamente difícil pero como siempre para todos ustedes vamos a jugar nivel conseguir es el first clear del mundo vamos allá disfruten ok mi gente estamos aquí con el nivel ok mi gente para todos ustedes voy a conseguir es el first clear del mundo vámonos y yo los veo ok mi gente vamos ahhh fallece ok es nada yo te pego esta allí porque ok es nada ah maybe entiendo no se aprieto no 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 no, es el que aparazón debió hacer oh man, ok, es nada, vamos no 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 no, what no no no, es el espinio, no hay manera que eso pasó, what no no no, que pasó, oh my goodness que pasó con este templo, oh my god what no 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 no, no, what happened, everything just broke ah, oh, por qué ganamos, oh my goodness Yes Oh my god, we got it guys Ahí está Ganamos el nivel Oh my goodness Ahí estamos, ganamos Muchas gracias por el nivel Muy buen nivel, ok, vamos por aquí También, first clear Oh Gracias Ok, mi gente, eso ahí vieron Para todos ustedes Conseguí ese first clear del mundo En ese nivel Wow, ese nivel sí fue muy Muy difícil y De nuevo, muy buen nivel Si ustedes quieren ver más De estos niveles y otras cosas así No se olviden de dejar su like Y también suscribirse al canal Y como siempre, nos vemos en el próximo video De Super Mario Maker 2 Well done and see the tips Next time Peace I'll see you next time